Ariel Bucardo, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas, dio a conocer que el periodo de postrera, las condiciones climáticas fue mejor que la de primera. En cuanto al tema del arroz de secano, se prevé que van a cosechar 5 millones de quintales. En la zona del Caribe también hay buena producción de secano, eso implica que vamos a tener una muy buena producción de arroz. Bueno, todavía no somos autosuficientes en arroz, hay que importar casi 2 millones de quintales para cubrir el consumo. Pero esto significará un 25% de la demanda nacional. Recuerdo que en el 2007, pues era al revés, necesitábamos exportar alrededor de 5 millones de quintales de arroz para cubrir, porque solo producíamos alrededor de 2 millones 400 mil quintales. Hoy estamos llegando a más de los 5 millones, vamos a estar acercándonos a los 6 millones de quintales de arroz. O sea que se ha ido creciendo la producción de arroz, aunque todavía tenemos que importar para cubrir toda la demanda que hay en el país. Vamos a comenzar a sacar la cosecha de postrera, es decir, la cosecha de frijoles. Hay una muy buena siembra en este periodo, creo que se sembraron alrededor de unas 130 mil manzanas de frijoles, que si tuviéramos 10 quintales por medio sería 1 millón 300, pero el cálculo nuestro que va a andar alrededor de entre 12 y 14 quintales por manzana, es decir, alrededor de 1 millón 500 mil quintales de frijoles para este periodo de postrera. Asimismo dijo que ya se inició con la cosecha de Apante. Ya en la zona de Nueva Guinea, San Carlos, Río San Juan, por sobre todo Río San Juan, y toda la costa caribe y la parte central y norte en las profundidades se está sembrando, ahí se siembran dos productos principales. En frijoles es la mayor siembra en Apante, que comenzamos en noviembre, y ese frijol empieza a salir en finales de enero y en todo febrero, es cuando más se siembra, ahí podemos andar cerca de los dos millones de quintales de producción de frijoles, también se siembran cerca de 100 mil manzanas de maíz. Noticias 12, Darlen Tellez.